Yo voy cogiendo todo esto Muerte ya coño Vale, parece que, bueno, faltarían estos, ¿no? Hemos llegado más lejos que antes Bueno, el puto árbol Vale, aquí se me ha guardado Le meto yo cuatro, me da a mí una, ¿sabes? Y me tira Cuidado, cuidado, cuidado A ver si alguna cosa de estas me cura Necesito regenerar la salud Hijo de puta, ¿se hace un daño? Venga, que vamos bien En toda la cabeza Vale, cogemos todo esto Que puedo hacer falta ¿Qué me dice? ¿Por aquí? Pero por aquí he pasado yo ya, ¿no? No sé si he venido yo de aquí No, me dice que es por aquí Creo que aquí es cuando Les pillaban Y les llevaban a la mansión Malfoy, creo Imagino que van a salir arañas ahora ¿Qué os he dicho? Prefiero arañas a las mierdas de los otros Esto me las quito rápido Hola araña Coño, ¿qué hay más ahí? Nada, además Las arañas creo que no lo quitan mucho Vale, aquí ya no parece que haya nada Imagino que saldrá cinemática Por aquí ya En cuanto vengan los otros, claro Yo contra todos Venga Que me matan Tú, protegedme Vosotros os ataquéis Y yo os protejo de mientras Venga Te estoy dando, tío Muerte ya Pasando de ellos Tengo que ir rápido Porque llevo ya 36 minutos Y claro, si no esto No sé lo que queda Sé que queda poquito Más gente, tío Hay más mortífagos aquí, tío Que en la peli Vuelvo al libro Oye, ¿no estoy usando el esmayus o cuál? No, creo que estoy usando otro El impedimenta ese Muere, hija de puta Vale, este es un carroñero Estos mueren más rápido Que los otros Que los mortífagos Hueso creo, eh Vamos a pasar de ellos Muere Aquí más pelea Llegamos a donde teníamos que llegar Llegamos donde teníamos que llegar Vale ¿Por qué nos hemos pegado? Puto traidor Vale, ahora yo diría Que nos Nos pillan Correcto El escabior este Y para la mansión Malfoy En teoría Acaba con la muerte De Dobby Va a pelear, eh Sobrevive Imagino que esto va por tiempo También, eh Coño Escabior no creo que pueda morir Yo le atago a él Moríos ya Cojones Que sois muy pesados Estoy usando más pociones De estas Antes no las usaba Casi Muere, muere A ver que tenemos por aquí A lo mejor Si veo que se me hace Muy largo El capítulo Hago Una separación Y lo divido en dos Moríos ya Pesaos He subido de nivel, ¿no? Imagino Pero hostia Me ha dado Oye Dejar de pegarme Ah no, coño Estoy pegando al ron A ver Hombre, se supone Que nos tienen que atrapar Pero si van a matarnos No, impedimenta no Que cojones Oye Oye, ¿por qué no atacas, tío? ¿Se me cambia solo el hechizo o qué? No, mierda Eso no era Coño, llevamos ya una buena tanda aquí Matadlos a todos Pa' ti Y fallo, ¿sabes? Vale Vale, sí Lo paralizo Pero hay que matarle Ay, aquí la de Dios, tío Mierda Mierda, me he dado yo también Cuidado, cuidado la salud, ¿eh? No me la puedo jugar ahora A morir A ver si me se regenera esto o algo Hola Hola Si no me he cargado a 100 ya No me he cargado ni uno Coño, que hay uno aquí El puto Skavior Este siempre aparece otra vez ¿Qué será? Cuestión de aguantar por tiempo Matar a X número Mierda Mierda Pero bueno, me lo he quitado él también Como para que me maten ¿Sabes? Y tenéis que repetir esto Te cagas Vas a coger cosillas Pues sí Seguramente haga una separación Ya os digo Divide el capítulo en dos Joder, vaya hostia A ver si eso le da a alguien Aún no le he dado Tío, se me está durmiendo la puta mano Vamos, vamos Eso no me ha dado Pero bueno El juego dice que sí Muérete ya Skavior, coño Pa' vosotros Esto parece la guerra de la galaxia Ahí Pium, pium A ver esto que es Poción explosiva Vale A ti Creo que no le he dado Pero bueno Tío, se me ha dormido La puta mano derecha Estoy corriendo A ver si se me Mientras voy moviendo yo Los dedos No Estoy usando otro hechizo Aleluya Macho Mira, pillarnos Secuestrarnos Y todas esas cosas Hay más Dice Se me ha dado 50.000 Sabemos quiénes son Están en la lista Estos nombres No vienen Qué feo es este Te has caído En unas ortigas Qué hacéis aquí Y por qué metís Sobre quiénes Sobre quiénes No me metí Cambio de planes Chicos No vamos a llevarlos Al ministerio Pero qué me has hecho Un embrujo punzante Fue el único modo De ocultarte Que se me ocurrió Qué putada Que haya delay Entre voz Y La cinemática Porque ya habéis visto Que en el juego No pasa Por ejemplo Es solo A la hora De las cinemáticas Más John Balfoy Matarnos Buena choza La de los Malfoy Esto a lo mejor Es todo cinemática Ya lo que queda No lo sé Es que se apañen ya Sola Nos vamos Ahí está Luna Y Onivander Tenemos que ayudar A Hermión Ya lo sé Pero tienen nuestras varitas ¿Qué podemos hacer? A puñetazos Hombre Dobby ¿Qué haces aquí? Dobby aún no apareció Ahora ¿Quieres decir Que puedes desaparecerte De aquí? ¿Y llevarnos contigo? Claro Soy un elfo Pon a salvo a los otros Y luego sácanos De aquí Por supuesto Hasta luego Se supone que aquí Baja él con la gusano Que es cuando palma Y tal Pero claro Han quitado el col a gusano Y han puesto ahí a dos Ve arriba Y salva el millón Uy va Me he equivocado Por aquí no es No veo una mierda No veo tío ¿Dónde coño estoy? Oh muérete Quítame mi camino Y se sube para arriba ¿Por dónde se sube? Creo que aquí Aquí está Estaría bien pegarse con Veratrice Pelea, pelea Escavior Escavior Coño En realidad Le dice a Greyback Pero bueno En los libros Coño Pelea Oh, Malfoy Quita Coño Me muero Pasa por Malfoy Vale, Malfoy Fuera Y la madre también Eh, se ha levantado El puto Malfoy Oye, que me estoy cubriendo Eh Que falso Me estoy cubriendo Eh, me dejáis Me dejáis levantarme Ay, mierda Justo había tirado la poción Venga Lo otro es al suelo Creo que la clave está en usar las pociones Ahí está Pues si no te revientan No le haga ningún daño a Harry Potter Pedazo de actriz, eh La Elena Mohan Carter Tampoco tiene su voz, eh De la peli Saludos al señor tenebroso Chao, Dobby Dobby, no No Tranquilo Tu Aguanta, Dobby Te curaré Hermión Tu bolso Debes de tener algo Esencia de dictamofago Hermión Es raro también, eh Que, coño Son putos magos No tienen nada para curar Una puñalada Y no tienen nada para curarla En la vista a este Y no tener que usar las gafas No sé Venga, Dobby Nos vemos Palmo Pues aquí es donde acaba el juego Y también donde acaba la primera peli El libro no Porque el libro es del tirón Tanto la primera parte como la segunda Parte 1 Tal, tal Todo muy bonito Hostia, pues 56 minutazos, eh Seguramente haga Separación, eh Haga separación Porque 56 minutos Es muy largo Incluso para mi gusto Pues nada Gente Aquí acaba el juego Ya os digo A mi el juego Yo esperaba bastante más de él Me ha decepcionado No creo que traiga Por ahora El de las religias de la muerte Parte 2 Si acaso En algún futuro Bastante lejano Y tal El que sí que es posible Que traiga en Más pronto Es el del Prisionero de Azkaban Pero bueno El de las religias de la muerte Ya os digo Que de momento No tengo La intención De traerlo O sea Tengo la intención De traerlo Pero Más adelante Hay muchas cosas Que tienen prioridad Así que Poco más gente Aquí acaba el juego Y nos vemos en el próximo